Y la Fundación Peruana de Cáncer donó instrumentos oncológicos al Hospital Santa Rosa de Pueblo Libre. El equipo quirúrgico está valorizado en más de 50.000 soles. El vicepresidente de la institución, Eduard Payet, presentó la satisfacción de poder ayudar a los pacientes que se atienden en este hospital, que serían más de 80.000 pacientes al año en sus diferentes especialidades. El director general del Hospital, Carlos Dessa, informó que la Fundación también implementó la unidad de quimioterapia ambulatoria, capacitó a los médicos especialistas y donó mobiliario especial para el área.